Buenas familia nicaragüense, nota de prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus al 3 de mayo, 10 de la mañana. Al día de hoy tenemos tres personas con COVID-19, uno delicado y atendido, dos delicados pero estables. Por otra parte, un señor mayor de 65 años de edad con padecimientos crónicos y enfermedades agudas asociadas presentó esta mañana una complicación también aguda que lamentablemente condujo a su fallecimiento, nuestra solidaridad y oraciones a sus familiares. El día de ayer teníamos 15 personas en seguimiento responsable y cuidadoso. De ellas han cumplido el período reglamentario tres personas que hoy pasan a resguardo domiciliar. Quedan, por tanto, 12 personas, a las que se suman hoy cuatro más para un total esta mañana de 16 personas en cuido y monitoreo responsable y permanente. No tenemos transmisión local comunitaria. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios. Gracias.